Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube y en esta primera clase del curso de programación de UDU veremos cómo crear nuestro primer componente es decir, cómo crear nuestro primer módulo en UDU para ello, lo primero que tenemos que saber es que los componentes se encuentran en C archivos de programa en este caso vamos a ir a UDU versión 9, que es la que tengo instalada vamos a ir entonces a Server y en Server vamos a buscar OpenRP en OpenRP vamos a buscar a Addons y en esta carpeta van a estar instalados todos los módulos es decir, todo esto que están viendo aquí todas estas carpetas son módulos entonces, lo que vamos a hacer es que con la ayuda de este componente que ya tengo desarrollado vamos entonces a crearlo completamente paso a paso para que ustedes vean cómo crear nuestro Hola Mundo ya, entonces lo primero que vamos a hacer vamos a venir acá vamos a crear una carpeta que se va a llamar mfarconh y le vamos a poner Hola Hola Mundo bien, en este caso yo le había puesto Hello World vamos a mantener el mismo nombre bien, que vamos a tener dentro de Hello World vamos a ir paso a paso dentro de Hello World voy a tener primero el fichero .inning vamos a copiarlo acá y vamos a abrirlo con su blinds para que vea el contenido del fichero y el fichero .inning lo único que tiene es primero declaramos la codificación UTF-8 para que nos soporte ya sea EINI o Acento y después vamos a hacer un import y vamos a importar el modelo MFH Hello World que está acá ya ese modelo que estamos viendo aquí vamos a es este modelo que está acá que tiene el mismo fíjense que tiene el mismo nombre pero terminado en PY bien vamos a dejarlo por ahora hasta aquí y lo otro que necesitamos es el archivo OpenRP PY ya vamos a pegarlo acá y vamos a ver el contenido de ese archivo a ver que es lo que tiene bueno, ese archivo es una plantilla es una plantilla que también tiene la codificación UTF-8 y tenemos un diccionario de datos este diccionario tenemos la variable name que lo que tiene es el nombre del módulo en este caso módulo hola mundo la variable versión donde tú le colocas la versión del módulo el autor en este caso el que les habla la categoría en este caso la voy a poner dentro de tools el summary que es un resumen que sale automáticamente le coloque ejemplo de módulo youtube el website que es mi sitio web en este caso marlofalcon.cl en description después de estas triple comidas dobles podemos crear un texto completo de lo que describe el módulo después tenemos la dependencia que son los módulos que dependen de este módulo es decir cuando mi módulo se instale si este módulo base por ejemplo el módulo de ventas no está instalado automáticamente lo va a instalar después tenemos los data y en data si se fijan aquí estamos tomando con el mismo nombre la carpeta y estamos llamando a una vista ya esa vista se la voy a instalar y después decir se la voy a explicar después y después tiene el que puede ser instalable y puede ser auto instalable ya bien entonces ya tenemos la vista si se fijan la vista la estamos llamando con el openrp.py y mediante el inning.py estamos llamando al modelo bien vamos a abrir entonces el modelo en este caso vengo acá copio el modelo ya lo tengo y me faltaría la vista ya bien lo otro que quiero explicarle es que dentro del componente hay una carpeta que se llama static y dentro de static está la descripción y dentro de la descripción pueden crear con el tipo icon.png pueden crear un icono para configurar el componente en este caso tiene que ser de 200 por 200 y ojalá que sea de tamaño pequeño entonces esta carpeta static la voy a copiar y la voy a pegar acá ahora vamos a explicar antes que nada el modelo vamos a abrir mfalconh.py que tiene la clase vamos a ponerlo acá para explicarlo ya entonces recuerden aquí llamamos a esta clase que es esta que está acá y que es lo que tiene esto bueno tiene el uso del Open OSB que importa los campos y el OSB tiene el uso del de la variable del Translate y así mismo como está tienen que colocarlo yo de todas maneras les voy a dejar en la descripción del video les voy a dejar el link completo del componente para que lo vayan haciendo poco a poco después que tienen tiene una clase que dice respartner de OSB.OSB con el nombre respartner y la herencia de respartner esto es un componente que existe al cual yo le voy a hacer una herencia ya a este componente le voy a adicionar un campo que se va a llamar hola que va a ser de tipo bulia por tanto va a ser como un checkmark ya esto es lo que lo que declaramos entonces en modelo y hola como tal lo vamos a usar en la vista vamos entonces a abrir la vista para explicarla y en la vista que estamos haciendo estamos llamando al hola del modelo y empezamos entonces con un archivo estándar y XML después hacemos un OpenRP creamos los datos y en Record declaramos entonces el primer dato el primer dato le declaramos un ID ya va a ser de tipo IR u EView que son los tipos de vista de UDU después tenemos el nombre respartner INNERATE que es al cual le damos a hacer la herencia y después tenemos el type que va a ser de tipo formulario y declaramos entonces el campo que estamos generando en este caso es base punto ViewPartner Form y tenemos entonces la declaración de todos los campos que vamos a colocar en este caso solamente voy a colocar el campo hola y que va a decir automáticamente hola una vez que tengo estos ficheros se fijan son 1 2 3 4 más la carpeta con el icono vamos a ir entonces a UDU vamos a dar a cerca de y activar el modo desarrollador vamos a dar aceptar vamos a dar actualizar listas de aplicaciones para que UDU reconozca este módulo que acabamos de copiar dentro de la carpeta de Avons voy a borrar acá y voy a poner entonces hola no se preocupen si no ven la imagen acá cuando reinicien la máquina la van a poder ver pero cuando entres dentro del módulo automáticamente te va a poner el logotipo que comentamos que debe estar en esta carpeta que se llama static description y ahí debe estar el logotipo ya bueno entonces si se fijan esto dice ejemplo hola mundo de donde lo tomó vamos entonces a revisar la descripción en guión bajo openrp dice ejemplo hola mundo es decir lo tomó lo tomó de esta descripción igual la página web mía la categoría el ejemplo del módulo el tipo de licencia todo eso lo tomó de acá ya entonces que vamos a hacer una vez que estamos claros vamos a instalar el componente ya el va a demorarse un poco en dependencia de la cantidad de componentes que tengas que instalar en este caso como es un componente o vamos a decirlo un módulo bastante fácil va a ser bastante rápida la instalación ya entonces una vez que esté instalado te va a decir bueno ya está instalado que quieres actualizarlo desintalarlo por ahora no voy a hacer nada de eso entonces vamos a ir a ventas y en ventas entonces vamos a ir a clientes para analizar que cambio fue el que hicimos con este módulo vamos a marcar este este cliente que está acá y cuando vayamos entonces a ventas si se fijan apareció esto que no estaba ya que es hola mundo es decir donde si yo lo edito es un campo de tipo boolean como habíamos declarado recuerden que habíamos aclarado un tipo boolean y después en la vista lo colocamos ya y si se fijan lo colocamos después user id dice antes de user id este campo que está acá si nos ponemos sobre sobre la etiqueta dice arriba campo user id por tanto yo el componente lo puse después de este campo dice comercial que es user id y lo puse a continuación de este campo si se fijan es booleano y este que está acá es un campo de tipo many to one que es otro tipo de campo que necesita y por ejemplo otro tipo de campo que pueden que pueden ver también son los tipos charm como es el caso de este campo que es seguro de tener 256 caracteres bien chicos es todo por hoy recuerden que en la descripción del video les voy a dejar el código fuente compactado ya es decir este módulo se lo voy a se lo voy a compactar y se lo voy a dejar como punto zip para que lo puedan lo puedan descargar es bien chiquito así que espero que lo puedan instalar y lo puedan entender para entrar en este curso de programación de YouTube y nos vemos en el próximo